Queremos visitarse en otros estudios para hablar justamente de esta Copa Pachamama de tenis Está el coordinador, Marcelo Wok ¿Cómo estás Marcelo? Bienvenido ¿Qué tal? Buenas noches, gracias ¿Quién es Marcelo Wok? Bueno, Marcelo Wok es un entrenador de tenis Ha sido jugador de tenis profesional en una época Y bueno, ahora se ha radicado acá en Jujuy Y bueno, tratando de aportar todo lo que puedo para el tenis Trabajando junto con Guillermo Milicenda Y bueno, formamos parte de esta organización, de esta edición de Copa Pachamama Que por suerte lo podemos realizar Gracias al apoyo de la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Deportes La Municipalidad, la Asociación Juega de Tenis y la Asociación Argentina de Tenis Claro, hablar de los sponsors, Canal 7 de Jujuy es uno de los patrocinadores del evento Sí, ustedes van a estar presentes, les agradezco por toda la cobertura que van a hacer toda la semana Y bueno, la final va a estar transmitida en vivo el 28 de octubre a la mañana A la mañana, ¿tenemos el horario? A las 10 normalmente, pero van a empezar, vamos a empezar 9, 9 y media Digamos, con la presentación de los jugadores y otras cosas La verdad que si va a ser una fiesta nos imaginamos Porque estamos viendo certámenes mundiales tipo Copa Davis Lástima que quedamos afuera de Copa Davis Pero bueno, son cosas que se barajan dentro de lo que es la Asociación Argentina de Tenis, ¿no? Sí, son cosas que ocurren, a veces hay que hacer un balance de por qué las cosas funcionan Y a veces no, y cuando no funcionan tratar de mejorarlas Bueno, hablamos de las etapas de esta Copa Pachamama, teniendo en cuenta que el 10 cierra las inscripciones ¿Cómo continúa después? El 10 cierra las inscripciones en realidad para lo que es la clasificación y el cuadro final Digamos, ahí donde recibimos el cuadro final, donde recibimos los jugadores, digamos, de más prestigio Vamos a llamarlo de alguna manera, que están a nivel nacional y a nivel internacional Ahora, la inscripción es para la Pre-Quali, es el 7 Porque comienza el 10 Y la Quali empieza el 20 Y el cuadro final el 23 de octubre Estoy hablando del mes de octubre Hasta el 28, que es el día de la final ¿Cuántos partidos programados? Aproximadamente, bueno, todavía no se sabe la cantidad de inscriptos No, estamos en esto Ya hay inscriptos, por supuesto Tenemos todavía tiempo Ya tenemos, digamos, ciertos talentos regionales, locales Y, bueno, jugadores de ranking nacional e internacional Que ya nos han dado su ok Jugadores que están dentro de los 500, 800 del mundo Es una linda experiencia Es una posibilidad que la gente aficionada al tenis pueda aprovecharlo Que es un poquito el objetivo, ¿no? Bueno, hablabas hace rato de que hace un año y medio que estás acá en Jujuy ¿Cuál es el nivel del tenis jujeño justamente para esta clase de torneos? Bueno, hay chicos que están dentro del ranking junior Que andan muy bien No los nombro porque son varios No quiero olvidarme, pero ahí hay talentos Vamos a recibir uno de los talentos locales Que ya está haciendo sus pruebas a nivel, digamos, profesional en inserción Que es Luca Farfán Bueno, entre otros chicos de la región Claro, esto es masculino Sí, es un turno masculino por eso que no he nombrado, digamos, otros talentos femeninos Que hay, este... Exacto Porque creo que también las chicas necesitan esta clase de eventos Codearse, digamos, con aquellos profesionales, ¿no? Sí, sobre todo el tenis en general, el tenis femenino Si necesita una gran ayuda Y, bueno, ojalá podamos dar pronto una linda sorpresa Y organizar un evento para chicas, para mujeres Había una gran representante, ¿no? Guadalupe Pérez Rojas Exactamente Que ya tiene el circuito internacional, digamos Sí, sí, está dentro de un ranking mundial Creo que está dentro de las 400 mejores del mundo Sigue apostando Y, bueno, ojalá Les deseamos mucha suerte Es una chica que, bueno, que está muy determinada en lo que quiere Y, bueno, ojalá En lo que es la Pre-Quali ¿Ya hay cupos todavía? ¿O se cierra? No, no, todavía están abiertas las inscripciones, sí La Pre-Quali está abierta a todos los que deciden participar Porque es poquito el objetivo Tienen que tener, digamos, un mínimo de práctica de tenis Pero, bueno, está abierta a todo el mundo Ya después se pone un poquito más exigente ¿Cuántos sets van a jugar la Pre-Quali? No, no, a tres sets O sea, al ganador de dos sets Ah, bien ahí Y después, bueno, ya los que vienen en la Quali Imagino que también ya va mejorando el nivel del campeonato, ¿no? Sí, sí Ya tienen ranking, digamos Un ranking regional, ya sea junior o nacional Van a haber chicos de Salta De Córdoba, de Tucumán Y, bueno, tenemos también unas invitaciones hechas para países limítrofes Como Bolivia, Chile, Paraguay Estamos esperando respuesta, ojalá Sería bueno, ¿no? En algún momento tener esos profesionales Que realmente están trabajando a nivel mundial Que puedan llegar a Jujuy en esta clase de torneo Sabemos que se necesita mucho dinero En cuanto a la bolsa Para poder tenerlos a ellos acá, ¿no? Sí, hoy te puedo decir que fue una gran ayuda De todos, ¿eh? Por eso quería remarcar al principio La ayuda de la municipalidad Y de la secretaría, el ministerio Una gran ayuda ya para poder Proponer a los jugadores Unos premios económicos interesantes Como para poder traerlos Y que, bueno, muestren un poquito su nivel Y que la gente que está acercada al tenis Pueda vivirlo de cerca Y, como uno sabe Viajar a Buenos Aires O quizás viajar al exterior Y presenciar un torneo así Es costoso Claro, porque estamos hablando Tenistas de la Asociación Argentina de Tenis Algunos que ya están rankeados A nivel internacional Y TF ATP también, digamos, ¿no? Sí, sí Hoy tenemos chicos Que están entre los 50 mejores argentinos Que van a venir Y tenemos confirmación De chicos que están en 600 del mundo 800 del mundo 1000 del mundo Que ya es, este Es algo muy importante Y, bueno, estoy esperando Dos respuestas De chicos que están en 400 del mundo ¿Alguna visita importante Vamos a tener en estos días? Digamos, relacionado con el torneo Del ambiente del tenis Del ambiente del tenis, sí Bueno, ojalá Ojalá Estamos esperando también Que quizás acompañe Algún entrenador de esos chicos Que ya tiene un pasado importante En el ambiente del tenis Y ojalá, los acompañe Me va a ser bienvenido Y, bueno, siempre su experiencia En alguna charla O bien a entrenadores A jugadores Y a la gente en general Claro, porque creo que Dentro de lo que es el campeonato Sería bueno traer gente Como para capacitar un poquito más Digamos, a la gente de acá de Jujuy ¿No? Sí, por eso es algo interesante Que, digamos, que pueda venir gente De esas características Porque, bueno, charlando Haciendo preguntas Uno aprende sus experiencias Y, bueno, van enriqueciendo Sus conocimientos Y es interesante Claro, lo tenemos A Guillermo Vinicenta Que tuvo participación internacional Tuvo por distintos puntos El maestro El maestro El maestro De todas maneras Yo creo que sirve Lo que él Como experiencia ha tomado Y lo está volcando Acá en Jujuy, ¿no? Sí, sí Guillermo es un apasionado Del tenis Ha dado mucho Por el tenis local De hecho sigue siempre Presente Y, bueno Se ha formado mucho Ha estudiado mucho Y tiene mucha Mucha experiencia Bueno, aportar Y, bueno En cuanto al escenario ¿Ya se han adaptado Todos los escenarios? ¿Cuántas canchas Están a disposición? Mirá, ahora estamos justamente Vamos a llamar Refaccionando el club Para que las instalaciones Estén aún más Propicias para el evento Hay cuatro canchas De tenis De tierra, digamos ¿No? De clay Que las estamos haciendo Prácticamente nuevas Y, bueno Digamos Dándole forma Al predio Para que la gente Este coma Y disfrute el evento ¿Qué cantidad de tenistas Aproximadamente Pensás vos Que van a estar participando De esta Copa Para echar mamas? Y van a haber En la quali 64 jugadores Pre-quali Depende de la cantidad Que se escriban Eso está abierto Y 32 en el cuadro final O sea, estamos Hablando más o menos Un mínimo de 100 y pico De jugadores Bueno, porque en realidad Hace falta esta clase De torneos Y que Jujuy Tenga protagonismo ¿No? Para que todo el mundo Sepa que en Jujuy El tenis está presente Sí, sí, por supuesto Fue una de las ideas Este Nació de esto De dar la posibilidad A Jujuy Tener un evento De esta índole Y, bueno Es que lo puedan aprovechar O sea, que invito Toda la Todos los aficionados Del tenis O aficionados del deporte En general Que vengan a presenciar El evento Durante la semana Y, bueno Las finales Final de dobles Porque también se disputa El torneo de dobles Ah, bien Las finales son El viernes 27 La final Como dijimos hace un rato En cingre 28 Por la mañana Bien Va a tener un espacio Adecuado Digo, la gente va a participar Hay tribunas Sí, sí Va a haber tribunas Bueno, van a haber Espacios cómodos Para que la gente Puede disfrutar del evento Bueno Hay una participación Que tiene un costo Creo que De 100, 150 pesos Para la semana Digamos que sea accesible La gente Un combo Sí, es un combo Es un combo Que, bueno Van a haber sorteos De ropa Que nos acompañan De nuestros sponsors Bueno Va a estar interesante Va a estar lindo Sí, esperemos Bueno, Canal 7 de Jujuy Decíamos entonces Va a ser sponsor De lo que es Esta Copa Pachamama De tenis Agradecerte Marcelo Por tu presencia Que tengan toda la suerte Del mundo Gracias Que es la coordinación La organización De este torneo Que es de carácter nacional O internacional Si es que vienen Tenistas de otros países Gracias, gracias a ustedes Por el apoyo Por estar presentes En el evento Mucha suerte Gracias Muy bien